¿Qué pasa con mi cámara? ¿No sale también? ¿No sale también? ¿Será que suele flash? ¿Qué va a ir bajo a ti? ¿Por qué? ¿Por qué sabe que es el bus? ¿Por qué le dieron todos sus bordes? ¿Sabe que está también? ¿Por qué le dieron mis clases? ¿Por qué le dieron mis clases? ¿Por qué le dieron mis clases? ¿Yo también? ¡Gracias!